El ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena entregó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley de protección de datos, el mismo que aseguró busca prevenir y sancionar de forma efectiva este tipo de hechos. Si somos reincidentes en el mal manejo de la información pública, tener sanciones más drásticas. Actualmente, solo a través del Código Penal se logra sancionar este tipo de información. Pero no puede ser que desde el 2008, que existía en la Constitución el derecho a la identidad y al resguardo de la entidad, no se haya creado una ley. Compromiso que fue ratificado también por el presidente del Parlamento, César Litardo, quien expresó el deseo de crear normativas que impulsen la seguridad e innovación tecnológica. El proyecto incluye un sistema para mitigar riesgos, un régimen sancionatorio, un registro nacional de protección de datos personales, entidades certificadoras y un sistema de manejo de la responsabilidad, entre otros factores. Informó Javier Cueva para RTU, el canal de las noticias.